No tamo en gente, siga bollando Atencion, atencion Suave Preparte A partir de este momento Comenzaras a disfrutar de un show único y excepcional Con la mejor musica, una iluminacion espectacular Y el sonido profesional Que solo podras sentir Y que te hará estremecer Es el display del futuro Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Valle y venga, y no se detenga Llegaron los patrones, tu quieres que te prenda DJ Joandri El criminal Si tu me estas llamando a mi celular Diciendo que tu me lo quieres dar Yo lo cojo, yo lo cojo Si por ti a mi plomo me quieren dar Yo lo cojo, yo lo cojo Y si tu quieres entrega el de atrás Yo lo cojo, 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 yo lo cojo. Ella es blanquita y yo se lo pongo rojo cuando lo cojo. Si el jebito de ella se pasa lo dejo cojo. Mami no le pare que yo soy tu mojojo. Tú te aclaras que lo que es conmigo que siempre te mojo. Porque soy el que te gusta, el que te mata y te sofoca. Yo te tengo loca porque yo lo tengo roca. A mí no me digas, a mí me lo somos dos focas. Que si tú te me rebalas yo te la voy a echar la boca. Y ahora nos fuimos pa' ese bar. Si tú me estás llamando a mi celular, yo lo cojo, yo lo cojo, diciendo que tú me lo quieres dar. Yo lo cojo, yo lo cojo, si por ti a mi plomo me quieren dar. Yo lo cojo, yo lo cojo, y si tú quieres entregarle a más. Yo lo cojo, 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 yo lo cojo. Yo lo cojo, 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 yo lo cojo. Si tú a mí me lo das, yo lo cojo pero nunca al pelo Dile a tu novio que tengo una nueve pa' los celos Siempre salgo ganando a las mujeres celos pelo Tú también lo coges y te doy pa' las uñas y el pelo Cuando me lo des quiero que me mire a los ojos Gordito flaquita si me lo das yo lo cojo Los tenis tuyos son rebotes por eso anda cojo Por parís yo cobro 100 pero 6.90 lo cojo Ven pa' que lo coja y le dé par de lenguetazo Dime como tú lo quieres rápido por el paso Hay mal hablando mierda pero yo no le hago caso Porque yo cojo en pila de hombre y pila de fuetazo Estamos sonando hasta en Afganistán A ustedes de rap ya la gana ya se le quitan En la discoteca te pusen y te quitan Porque mis versos son cuatro fundas de cemento titán Porque mis versos son cuatro fundas de cemento titán Dímelo Leo RD DJ Yoandri El DJ de los super matines Acabando con copias Desechando imitaciones Que vive el bastimento Dios mío Actitud, actitud, actitud de marico Aquí tú, aquí tú, aquí tú, aquí tú buen marico Es que yo tengo en mi cuarto la pasta el money, money, money Aquí tú, pila de botella en mi mesa y la vaina se pone funny, funny Aquí tú, 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 aquí tú buen marico Flow, 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 desacatado y ando con una manilla en los bolsillos burlados De actitud y nalga estamos sobraviando con un par de locos de su caco totao Ten cuidado con tu coro que tú mismo coro le coge cuarto prestado a mi coro Cuando llegamos la mami lo dejan solo Actitud, actitud, actitud de marico Actitud, actitud, actitud buen marico Es que yo tengo en mi cuarto la pasta el money, money, money Aquí tú, pila de botella en mi mesa y la vaina se pone funny, funny Aquí tú, 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 aquí tú de marico Si almo el cocoreo, todo el mundo en baseo, los cuartos en gomita, estoy hablando muy feo Mucho tiempo matando, los cuartos gastando en la calle quemando Los tag en joseo, los core en chapeo Si no tiene actitud y no tiene dinero, mi loco está feo Actitud, actitud, actitud de marico Actitud, actitud, actitud buen marico Es que yo tengo en mi cuarto la pasta el money, money, money Aquí tú, pila de botella en mi mesa y la vaina se pone funny, funny Aquí tú, 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 aquí tú de marico Ay, me encaramos arriba y abajo y como quiera se pega, tengo mi cartucho de doce Al control de las mezclas Suave Y, 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 DJ Joandri Y, me puse la pinta, le aprendí lo arete Le di pa' la disco, quería conocerte Me dijen que te gusta el filete Pero eso es muy caro, yo traje pagueti Chupa lo, chupa lo, jalalo, jalalo, jálalo, pégate go solo, y báilarlo, bailalo Esa mala quiere que yo se la eche y me aproveche Pero a全 leехé de polvo y ya no me queda leche A mí me da igual que le diste tuyo sopeche Porque yo te traje pagueti free y quequete a peche Chupamelo soave que yo le chego esa caca Tú eres Bella y te ve con Ketan que seas flaca Tú tienes no monturi siempre anda con las patas Pero yo soy tu Melo si tu traje paquete y pasta Chúpalo, chúpalo, jálalo, jálalo, pégate vos solo y báilalo, báilalo Chúpalo, chúpalo, jálalo, jálalo, pégate vos solo y báilalo, báilalo Chúpalo, 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 chúpalo Mmm, tiene que chúpalo, tiene que jálalo Detallao lo traje del colmado, no es San Valentín y te trajo un regalo Ponte en colarle pa' darte un saco de palo Déjame ponerle pincho a tu calizo Yo rompo esa puerta sin pedir permiso Como el perico en los cueros los frisos Y a mí me la pido y le digo te aviso Chúpalo, chúpalo, jálalo, jálalo, pégate vos solo y báilalo, báilalo Chúpalo, chúpalo, jálalo, pégate vos solo y báilalo, báilalo Chúpalo, 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 chúpalo Acabando con copias, desechando imitaciones Cero copia, cero grabado, todo en vivo Ando en un carro sin placa, de piel y gastando la paca Opeye loco con su espinaca, y yo más loco con el culo de la flaca Opeye, Remy, Opeye Ando me dijo lipa, que no quiere coro, si no hay espinaca Opeye Ando me dijo lipa, que no quiere coro, si no hay espinaca Opeye 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 Yo, hace ratón, que te lo quiso a su diligencia Oliva la puse en cuatro y la mandaron de emergencia Gracias a todo radio, portaba en inteligencia Y porque estaba en la calle cuando estaba en delincuencia Cuando yo prendo y la subo en la camase de pastillas Todas las putas me están hechas, nada más falta en la costilla Tenemos Cherokee, billes de la nueve que me abrilla una cuenta bancaria siempre dando guía Cuando entramos a la disco de una vez siento el botella Ya no me llamen Chere, yo me llamo Popeye Ya no me llamo en Chere, yo me llamo Popeye Ya no me llamo en Chere, yo me llamo Popeye Dime dónde te oliva, pa' que me saques lo que tengo adentro La venga, cállate la boca, por favor no se lo diga Que ya se cortó la vena, que así se quitó la vida Por el tipo, cantivo, 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 cantivo Que anda con los blimpines en el cuello de espinaca De Popeye y la tutuba de camello Le rompí las atenciones, déjale por los cabellos Y en el culo como una vaca le puse mi sello Popeye A mí me dijo lipa, que no quiere coro, si no hay espinaca Popeye A mí me dijo lipa, que no quiere coro, si no hay espinaca Popeye 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 Imponiendo Respeito Cero copia DJ Yoangri Oh, ella me enamoró Me llevo pa' su cueva Y gaste el cerrucho Que delicia El lobo al otro día volvió Le pagué su salida Y me lo hace rucho El cerrucho a cuarta Tengo lo que te falta Por eso conmigo ella brinca y salta Nos ponemos en alta Y abre la pata pa' que se lo parta El pariguayo se aparta Cuando ve que la cuenta es demasiado alta Y humildad se que el dinero comparta Si bajo en mucho y ranqueo la marca Esa mala tiene su tumbao Paremos el video que voy a chumbolao Y aunque no lo crea Después que se la traga Tú bailas chulea Coronao, coronao, coronao Y con el cerrucho molao Y con el cerrucho molao El cerrucho El cerrucho El cerrucho El cerrucho El cerrucho Y con el cerrucho molao 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 Rueda de salami Que estoy pa' lo grammy Ahora me lo quieren Da to' la mami Los cuartos me tienen Más blanco que Sammy Siempre en mi cama Un culo nuevo pa' mi Me dijeron por ahí Que en la cama Es un maniquí Ah, oh, oh, oh Desde tu marido te voto Ya me montaron ese chic Ah, ah, ah Porque tú no te sabes mover Ah, 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 ah Ah, 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 ah Porque tú no te, tú no te sabes mover Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya te soltá, por no mover ese culo el tipo te quita. Por tu adherida, ya te soltá, por no mover ese culo el tipo te quita. Porque tú no te sabes mover. Uzi, lo eco Petty Beretta, Uzi, lo eco Petty Beretta, Uzi, lo eco Petty Beretta, al que se pase le partimos su cabeza. Uzi, lo eco Petty Beretta, Uzi, lo eco Petty Beretta, Uzi, lo eco Petty Beretta, al que se pase le partimos su cabeza. Uzi, lo eco Petty Beretta, al que se pase le partimos su cabeza. Uzi, lo eco Petty Beretta, al que se pase le partimos su cabeza. Uzi, lo eco Petty Beretta, al que se pase le partimos su cabeza. Yo no me doblo, yo soy puro tabaco, cigarrillo. Tú quieres que esté de un plomazo, yo no me encaquillo. La rabia me corre por la vena cuando me quillo. En tu cuerpo te vaciamos dos cajas y caquillo. Se me metió el barrio, se me metí en los series. Yo no te conozco que tú has hecho quien tú eres. Todo el mundo quiere grabar conmigo. 20.000 cadenas finitas como los míos. Estoy volando alto, no te veo ni con lupa. Contando 25 millones no me interrumpa. En la boca con la gloss se te apunta. Y a la mami chula le doy la punta. Ando en la calle buscando de eso. Yo te comiendo más y tu hueso. Muchacho y ese queso. Hablamos ahorita que yo voy a hacer sexo. kindergarten. En la calle me bocea el abusador... En la calle me bocea el abusador... En la calle me bocea el abusador... Acabando con copias Desechando imitaciones DJ Joandri Párate pa' que pelee, di que tú no eres guapo En la calle yo soy el control y no soy capo En mi coro de tapamos de mil condones Yo no me doblo ni pa' amarrarme los cordones Los cotrones por montones, los cuartos que se amontone Llego el de la guasa caca pa' zonar con los sazones Las púbeles y los cordones me llegan por pulgones Con lo que me pongo original y tus clones Deja y hace pa' que estés conmigo, no te aloques Los tíbetes que subo son montados en un bote Con cinco mujeres en cuera, no te aloques Que puede Que puede Que puede Que puede Que puede Esto no es movie Movie, movie, esto no es movie, 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 esto es lo. Pal, 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 pal. La mami chula siempre da Rulay, más sin embargo se llama Zulay. Cicari 4 grita, bye. Si le doy un pedazo, no más grita, why me mai. Tenemos el Efe, tenemos el Efe, y ando en la mechina haciendo donas con el jefe. Puta buena, buena, descomete. Ponte en forma, no olvides que te metes. Ando en busca de eso, trae un cheque. Ando en rabia, cuidao si te metes. Ando en rabia, cuidao si te metes. Si te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Si te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Si te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Te matas en el tubo, a ti te gusta duro, te gusta suave. Por el frente y por el culo, en tu boquilla culo, baby, ya tú sabes. ¿Ves cómo lo hago? Pide lo que tú quieras, que yo lo pago. Te empiezo a tocar, le hice de formulado. Tráeme las botellas, aquí no compramos trago. Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga. Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga. Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga. Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga. Salga, 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 salga. Puro la creo. DJ Jackson, DJ Joandri. El criminal. El DJ de los Super Matiner. Acabando con copias. Desechando imitaciones. Maduro. Suave. Suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo suave. 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 Báblame en el tubo 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 suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo. En el street club tiro peso por un tubo. Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo. Mi nombre es Nicolai y ella grita. Maduro. Esto se fue mundial. A mí hay que báblame todos los días, tú no me puedes pichar. Yo sé que te va a gustar, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Y que esto se fue mundial. A mí hay que báblame todos los días, tú no me puedes pichar. Yo sé que te va a gustar, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo suave. 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 Ella me dice que le gustan los plátanos 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tome esa jipeta Pórtate bien que te voy a apagar la teta Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Oh Yo me he montado más en aviones Que en motores pa'l café Pa' hacer que volar Como pa' mañana Mami no te pongas celosa Yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Mami no te pongas celosa Yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Bota, 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 bota de la pegajosa Bota, 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 bota de la pegajosa Baby está poderosa Se me diste pasa cuando me los rosa Abones la pierna como una mariposa La toba y se le moja la babosa Mi baby come karo tu la lleva poner rosa Copa y en barbosa Le pido toda la posa y me la posa Baby no ser celosa Que tú no eres mi esposa Pero yo voy a ponerte la esposa En la mano Yo soy mi tutto dominicano Soy el papi no' del Vaticano En la mano Yo soy mi tutto dominicano Soy el papi no' del Vaticano Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Bota, 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 bota de la pegajosa Bota, 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 bota de la pegajosa Bota, 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 bota de la pegajosa Y bota, 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 bota de la pegajosa Y ya bota de la pegajosa, me mira y se pone celosa Pila de mujeres que quieren conmigo me ven y se ponen babosa La agarro y tomo la cosa, como este papi lo rosa Yo soy el que la tiene loca cuando me encaramos con mi cocosa Yo tengo todos los movimientos, le doy a boca abajo de la wiki y se lo siento Yo sé que me la como toda, le gustan los morenos como la cojoa Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Bota, 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 bota de la pegajosa Bota, 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 bota de la pegajosa Bota, 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 bota de la pegajosa Bota, 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 bota de la pegajosa Cha, cha, cha Gracias por ver el video.